Y estás aquí, en mi camino Quería ir a verte nada más Quiero vivir al lado tuyo A ver papi, si tú te quedas o te das Danzando, danzando, danzando mi amor Danzando, danzando, danzando mi amor Estás pensando en mi amor Estoy pensando en lo que tú me dices cuando estás aquí Ay, 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 ven hacia mí Estoy pensando en lo que yo haría sin saber de ti Ay, 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 ven hacia mí Danzando, danzando, danzando mi amor Danzando mi amor Ay, 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 ven hacia mí Ay, 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 ven hacia mí To Miami yo me voy I take you with me, my boy Let's go party, quiero hoy A bailar fin que Yo no puedo más Tú sabes que te quiero Si me besas yo me muero I love you, I want you Come and kiss me, baby My senses go crazy I can't stay without you I know you want me Touch me and kiss me My senses go crazy I can't stay without you Yo no puedo más Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Si me besas yo me muero Baby You know that I'll be there for you To see this thing go through Let me know what to do, what to do Baby You know that I'm stay for you To see this thing going smooth Let me know what to do, what to do Mi amor Mi amor Esta noche Quiero estar Quiero estar Contigo Contigo To Miami yo me voy I take you with me, my boy Let's go party, quiero hoy A bailar fin que Yo no puedo más Tú sabes que te quiero Si me besas yo me muero Cariño Besar, tocar, amar, te quiero Tus labios Y lo mías es un sueño Si tú quieres Yo te amo sin parar Toda la noche Sin parar No puedo más Cariño Besar, tocar, amar, te quiero Tus labios Y lo mías es un sueño Si tú quieres Pero como yo Yo te amo sin parar Toda la noche Sin parar To Miami yo me voy I take you with me, my boy Let's go party, quiero hoy A bailar fin que Yo no puedo más Tú sabes que te quiero Si me besas yo me muero Cariño Cariño Tus labios Y lo mías es un sueño Si tú quieres Yo te amo Sin parar Toda la noche Sin parar I'm all of you And maybe tonight Take all the world And be like money and flight You know that I'm short I know that you're mine We'll stay together Till the end of our time Sweet summer days Sweet summer days Summer days Summer nights We were crazy We were wild Turn your memories Into a future You can turn your memories Into a future Summer days Summer nights We were crazy We were wild Turn your memories Into a future You can turn your memories Into a future Amaya, mamaya Amaya, mamaya I'm gonna love you I never let go I'll give you my all And everybody will know We'll travel the seas As long as you're mine I'll hold it to you and everything will be fine Sweet summer days Sweet summer days Summer days, summer nights We were crazy, we were wild Turn your memories into a future You can turn your memories into a future Summer days, summer nights We were crazy, we were wild Turn your memories into a future You can turn your memories into a future Oh yeah, oh yeah, oh yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Y no me importa a nadie más Dejo el pasado para atrás Quiero amarte sin palabras Dale, dale, di lo que sé, di lo que sé, yeah Dale, dale, di lo que sé Quiero amarte sin palabras Dale, dale, di lo que sé, di lo que sé, yeah Dale, dale, di lo que sé, quiero amarte sin palabras Sabes que siento, tu amor es un cuento Yo quiero estar, para siempre despierta Te voy a dar, no te vas a escapar Siempre así, conmigo vas a quedar Y no me importa a nadie más Dejo el pasado para atrás Quiero amarte sin palabras Dale, dale, di lo que sé, di lo que sé, yeah Dale, dale, di lo que sé Quiero amarte sin palabras Dale, dale, di lo que sé, di lo que sé, yeah Dale, dale, di lo que sé Quiero amarte sin palabras Ay amor Ya no piensas tanto Yo quiero disfrutar Quiero amarte sin palabras Dale, dale, di lo que sé, di lo que sé, yeah Dale, dale, di lo que sé Quiero amarte sin palabras Dale, dale, di lo que sé, di lo que sé, yeah Dale, dale, di lo que sé Quiero amarte sin palabras ¡Suscríbete al canal!